Amigos, los invitamos a un nuevo video, esta vez nos venimos aquí a la Supercon, aquí en el parque Guadiana, los invitamos a que vean este video, espero que lo disfruten, saludos, no se olviden de seguirme en arroba, soy el compa oso1, en todos lados. Que tranza mi raza de Durango, ya estamos aquí desde la Comarca Lagunera, su amigo Scorpion, 871, manos limpias y sin pedazos en el colisón, para seguir la tanta invitación, que se ven en el día de hoy, y mañana tenemos que estar aquí en el parque Guadiana, de 12 de mediodía, a 8 de la noche, todo alcanza lista, entonces vénganse, tenemos concurso de K-pop, tenemos concurso de karaoke, tenemos incluso la carrera Naruto, y va a venir mi amigo, que digo mi amigo, mi compadre, Miguel Ángel Leal, que es actor de doblaje. Ya saben, manos limpias y sin pedazos en el colisón. Que onda amigos, como ya saben, que el compa oso se cuela en todos lados, a continuación les dejo un poco de lo que fue la primera emisión de la Supercon, aquí en la ciudad de Durango 2021, que disfruten las imágenes, saludos. En este lugar podrás encontrar todo tipo de souvenirs relacionados con el mundo otaku, como es el anime, videojuegos, comida y dulces típicos coreanos, entre muchas cosas más. Les recomiendo que asistan con su familia y vivan ustedes mismos esta experiencia. Amigos, les recuerdo que si no pudieron asistir a esta experiencia, Para esta primera emisión de la Supercon, es posible que en diciembre esté de regreso a nuestra ciudad nuevamente, para que se preparen ya que traerán nuevas cosas y mejores. Quiero dar un especial agradecimiento a todos los jóvenes que nos apoyaron en la realización de este video. Con un saludo mostrando el atuendo de su cosplay, ya que todos lucen geniales, saludos y muchas gracias a todos los que nos apoyaron. Gracias. 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 Dejo algunas de las imágenes de lo que fue este torneo. Gracias. 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 Si con esta imagen los dejo amigos no se olviden de darle mucho amor a este video y esperen nuevo contenido saludos.